Más de 80 estampas decoran durante estos días las paredes de la Sala Martín Chirino de Sanse. Los Caprichos de Francisco de Goya es la exposición que hasta el próximo 15 de junio permanecerá en la ciudad y que forma parte de la Red Citiner de la Comunidad de Madrid. Los Caprichos es la primera de las cuatro grandes series que el artista realizó. En estas obras Goya demuestra ser un intelectual ilustrado capaz de criticar con su maestría los excesos de la sociedad de su tiempo. La serie se antoja como una sátira de la sociedad de finales del siglo XVIII, siendo especial su interés por la nobleza y el clero. En la elaboración de estas estampas Goya utilizó técnicas de agua fuerte y agua tinta, apoyando la ejecución de bastantes grabados con el buril y en ocasiones con la punta seca. La Red de Exposiciones Itinerantes y Tiner de la Comunidad de Madrid es uno de los proyectos con más carisma de la Oficina de Cultura y Turismo. Su objetivo facilitar una programación expositiva de calidad a municipios de la región con el fin de propiciar nuevos círculos culturales y apostando por el arte para el desarrollo económico de la comunidad.